Hey, alola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, todos sabemos que en la pasada noche, Karol G tuvo la mala suerte de caerse en pleno show en Miami. Recorremos. Ahí estuvo, la verdad es que este hecho ha sido muy lamentable. Incluso hasta hace poco, Karol G estuvo compartiendo con sus seguidores un video donde mostró los golpes que le dejó esta caída. Veamos. ¡Gracias! Ahí estuvo, chicos, Karol G mostrando sus rodillas, su pie, también sus uñas se vieron afectadas por este golpe. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios, pero la verdad es que los fanáticos aplaudieron mucho la valentía que tuvo Karol G para hablar con sus seguidores luego de caerse y mejor aún, seguir cantando. Luego de este aparatoso accidente, recorremos sus palabras tras esta caída. Me partieron todas las lunas. Yo creo que se me partió una rodilla. Me partió todo, me duele todo. Pero nada. ¿Ustedes creen que yo después de haber llenado este arena por primera vez en mi vida que yo quería, que fueran perfectas? Pero también tiene esa canción Yo sé que Es una de las favoritas de todos Ahí estuvo chicos Dejenme sus opiniones en la caja de comentarios Pero que bueno que ya la cantante colombiana Se encuentra mejor Y mostró estar lista para su próxima presentación En esta ocasión en Puerto Rico De mi parte Esto ha sido todo por ahora Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que así Youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video Un abrazo y hasta la próxima